Cuando estamos todos sentados en una enseñanza, en una escuela bíblica o hasta en una prédica todos parecemos iguales pero cuando enfrentamos batallas o cuando tenemos desafíos de Dios como salir a hacer evangelismo y ese tipo de cosas se nota como anda el nivel de nuestro primer amor y se nota cuan encendido estamos en Apocalipsis Dios le habla a siete iglesias que representan situaciones espirituales de los cristianos entonces cuando le habla a la iglesia de Efeso le dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y bueno etcétera y has sufrido y has tenido paciencia usted está hablando de una buena iglesia has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre no has desmayado pero lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor me amas bastante me seguís amando pero no es lo que eras cuando te enamoraste de mi recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar o sea voy a quitar el lugar de privilegio que te di si no estás ahí ahora la pérdida del primer amor es algo sutil porque no dejamos de amar a Dios dejamos de amarlo como le amábamos al principio cuando recién tuvimos una experiencia con él nos enamoramos de él y caminamos con él ahora porque Dios le corrige y le dice perdiste tu primer amor que es lo que tiene de malo que lo siga amando pero no como antes no es común eso en muchos matrimonios que se casan él enamorado en su primer amor pero después de 18 años le sigue amando a veces más cariño que amor tremendo cuando viene el amor sobrenatural de Dios y mantiene el primer amor a través de las décadas y porque el Señor demanda y quiere ese primer amor simplemente porque el vínculo perfecto es el amor y lo que a Dios le gusta relacionarse con nosotros no es en la obediencia no es en ver milagros es en el amor porque él es un Dios de amor él está hecho de amor y porque perder el primer amor es peligroso porque perder el primer amor te acerca a la tibieza fíjese que cuando le habla después a la iglesia de la odisea le dice otra iglesia que también es polenta igual que usted yo conozco tus obras pero también conozco que no eres ni frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo qué calificación tan terrible es esa claro, la tibieza que describe a este grupo son personas que por estar tan bendecidas perdieron empezaron a perder primero su primer amor y por vivir la vida cristiana sin el primer amor comenzaron a deslizarlo sin sentirlo y cada vez que pensaban en su estado espiritual en vez de mirar si están en el primer amor revisaban cómo están sus bendiciones ah bueno me he enriquecido tengo estoy soy un rico con una un rico porque mi familia está bien porque mi pareja me ama porque mis hijos me aman porque mis padres me aman está bien tengo dinero tengo mi casita tengo mis planes tengo mi negocio está funcionando todo bien tengo salud estaba enfermo Dios me sanó estoy rico me he enriquecido en todas las cosas porque soy un bendecido de Dios sin embargo Dios lo mira y le dice vos pensás que sos un rico pero tu problema es que eres un desventurado pobre miserable desnudo y me falta uno ciego miserable pobre ciego desventurado estoy desnudo porque porque su enfoque que había empezado en el primer amor donde todo era Cristo ahora entró al nivel de tibieza donde el mira que es rico el mira las cosas de acá abajo el empezó a mirar si el está bien el se volvió el centro de la historia tengo cosas me siento bien como están me atienden todos bien estoy sano no me duele nada ah señor que bien que estoy soy un bendecido no eres un desventurado pobre ciego miserable y desnudo porque porque tus ojos están puestos en las cosas de aquí abajo y no en las del cielo porque te entibiaste eres un tibio bendecido pero que perdió lo más fuerte que había que es tener el primer amor saben la cosa es simple los extremos son o el primer amor de un lado o la tibieza el enfriamiento y hasta la caída del otro lado entonces no puedo tomar como cosa normal vivir sin el primer amor porque lentamente me voy convirtiendo en alguien pobre espiritualmente que lo único que le interesa son las bendiciones urgentes de acá de la tierra me vuelvo un miserable porque en vez de buscar el oro refinado del cielo estoy gastando mi vida en las cosas que se pierden cuando yo me vaya de acá ciego porque estoy viendo las cosas que se ven y no las que no se ven aunque las cosas que no se ven son las cosas eternas desventurado porque el plan de Dios se desarmó quedó frío y no estás cumpliendo el plan de Dios estás viviendo la vida como una aventura pero una aventura sin Dios es una desventura eres pobre porque lo único que tienen son las riquezas que te hace creer que estás bien estás desnudo porque perdiste la vestidura de mi gloria que se manifiesta con aquellos que tienen el primer amor entonces el Señor nos habla muy fuerte en esto y dicen revisen su primer amor si perdieron su primer amor ya están camino a la tibieza y es tan suave y tan imperceptible que uno no se da cuenta hasta que descubre que es tan difícil volver a donde estaba y tan riesgoso llegar a donde llegaron ¿saben? en estos tiempos en que hay tanto ruido afuera del Evangelio en que la maldad se está aumentando y dijo el Señor el amor de muchos se enfriará este es el tiempo en que se va a enfriar el amor de muchos así que es recontra pertinente a este tiempo hablar del primer amor ¿me sigue? ahora ¿cómo puedo detectar si estoy perdiendo mi primer amor o si estoy bien parado en el primer amor? hay cuatro cosas que nos marcan que son cosas que son potenciadas por el primer amor y si empiezo a perder el primer amor empiezo a perder alguna tal vez no todas pero algunas de estas otras cosas las empiezo a perder y tener esto estas cuatro cosas generalmente activan y me mantienen parado en el primer amor así que si yo perdí el primer amor y se enfrían mi santidad mi compasión se enfría estas cosas estas cosas que me sostienen como bien parado en Dios me enfrío más del primer amor y me alejo más y más pierdo estas cuatro cosas que son señales de que no estoy en buen camino ahora si yo le pido a Dios que quiero volver al primer amor para estar en mis lugares más altos y le pido al Señor que me sostenga ahí Dios va a estar expectando a ver si activo estas cuatro cosas en mi vida para poder acercarme al primer amor y mientras más activo más cerca estoy del primer amor necesitamos volver al primer amor ¿qué es lo que empezamos a perder cuando nos entibiamos? ¿qué es lo que empezamos a perder cuando perdimos el primer amor? nuestro apego y nuestro interés en crecer en la santidad hay personas que cuando pierden el primer amor se ponen en el en el modo mantengo mi santidad llegué hasta acá antes era infiel ahora soy infiel a mi esposa antes robaba ahora no robo y estoy acá pero no crecen de ahí porque solamente en el primer amor estás creciendo y estás peleando para ser más como Él entonces seguí sin ser infiel seguí sin estar robando plata seguí siendo una persona de un testimonio aceptable pero en tu casa tu carácter te hace explotar por los aires la familia y bueno soy así te conformaste un punto dejaste de crecer en santidad la persona que deja de estar mirando cómo ajustar un poquito más y crecer un poco más en su pureza es una persona que está perdiendo el primer amor y que corre el riesgo de empezar a pisar terreno de tibieza entonces necesitamos pelear por esto así como la concupiscencia o sea nuestro deseo carnal constantemente nos empuja hacia el mal así el primer amor constantemente nos lleva hacia la luz y hacia la pureza cuando usted lo tiene Salmo 93 dice que tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa es una palabra muy fuerte te conviene la santidad todo te va a ir bien por la coraza de justicia en Hebreos 12 está corrigiendo a los a los Hebreos les está enseñando la fe y le dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado o sea que Dios nos espera ver en una lucha constante no contra el diablo sino contra el pecado que habita en nosotros todavía en la vieja naturaleza cuando uno pierde el primer amor enseguida aliviana la batalla contra el pecado trata de no retroceder pero no sigue conquistando en Hebreos nos promete que hay poder de Dios para salir del pecado y ser ayudados por Dios cada una de estas cuatro cosas que nos sostienen en el primer amor se nutren del poder sobrenatural de Dios la santidad también viene de Dios no es solo mi fuerza porque no es con ejército y con fuerza sino con el Espíritu Santo de Dios Hebreos 4 enseña acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro entonces para vivir y volver a la santidad necesitamos ir a Dios acercarnos al trono de misericordia y que va a pasar ahí primero vamos a alcanzar misericordia la gracia perdonadora de Dios y dice y hallar gracia para el oportuno socorro eso que es poder sobrenatural que te saca del pecado entonces yo patiné en algo Señor me manché la ropa hijo viniste al trono mi sangre te limpia y volvés a ser totalmente santo pero Señor me sigue tentando encuentro la gracia de Dios que me hace poderoso y hace que las tentaciones que parecían un Rottweiler tamaño gigante se vuelvan un gusanito que está ahí y viene acá y yo simplemente no lo dejo que se arrime y lo piso porque tengo otra autoridad la gracia de Dios me dio poder sobrenatural entonces nunca puedo agrandarme por mi santidad porque sé que no es mía sino que vino del cielo pero lo cierto es que cuando perdemos el primer amor apenas mantenemos la santidad visible la santidad que no se dé cuenta mi líder o el pastor es uno va perdiendo se va deslizando suavemente y no está en una lucha íntima diciendo ni un tranco de pollo voy a perder de las victorias que Dios me dio contra mí sobre mí mismo y voy a seguir creciendo nunca dice ya llegué esos son una manga de pecadores y yo ya soy santo el que sabe el que tiene el primer amor sabe que le falta más para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿me sigue o no? entonces si usted estaba viviendo una vida cristiana tranquila y no anda peleando por ser mejor todavía que en los últimos cinco años que el año pasado que el mes pasado necesitamos volver al primer amor para no deslizarnos que alguien diga lo segundo que nos muestra si hemos perdido el primer amor y vamos camino hacia la tibieza es la compasión ¿saben qué? eso muestra el corazón que tenemos con Dios Jesús en la estatura de él él estaba lleno de compasión y él dice y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando alguien es compasivo no es que le tiene lástima la lástima es un sentimiento bastante noble pero no actúa no acciona la misericordia como la de Jesús era por compasión él se acercó y sanaba a todos la iglesia cuando está en su primer amor no solamente está bendecida sino que es un factor constante de bendición y sana a los que le rodean cuando la iglesia cuando los cristianos hieren en vez de sanar perdieron la compasión cuando los cristianos son agresivos en sus palabras en sus miradas no están sanando están hiriendo porque perdieron la compasión cuando alguien tiene compasión reconoce que los demás aunque estén en una estatura espiritual inferior o en un nivel inferior de bendición merecen compasión aunque estén en la peor situación porque nosotros damos lo que recibimos y el Señor me buscó en mi peor momento en mi peor lugar y me tuvo compasión a pesar de que Él es tres veces santo y la iglesia recibe eso para poder bendecir a otros como Jesús llevó la compasión a los que lo necesitaban y lo sanó a todos la iglesia tiene un poder que no lo entiende ahora en el congreso de adolescentes salieron los adolescentes a la calle por una hora y media una hora cuarenta volvieron por la lluvia una hora cuarenta trajeron ciento cincuenta testimonios muchos vinieron los inconversos al final al culto de cierre a contar lo que pasó más de quinientas personas aceptaron al Señor y le entregaron sus datos dije Dios mío salimos una hora y media a la calle y hacemos un desastre y le cambiamos la vida a un montón de gente ¿qué nos pasa? ¿por qué a veces hacemos eso una vez al año? o hay ministerios o cristianos que no lo hacen nunca en toda su vida si podemos salir y cambiarle la vida a la gente y el Señor me dijo hijo lo que les falta es compasión algunos me aman pero ya no es el primer amor cuando uno tiene el primer amor te sale te brota la compasión por el necesitado viene hasta el peor de todos y vos lo abrazas y lo amas porque tenés compasión Jesús sanó a todos ellos dice en otro lugar cuando habla de la compasión de Jesús en marco 6 dice y salió Jesús y vio una gran multitud tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas la compasión los lo empujó a llevar el mensaje las palabras de Jesús suplían la necesidad de la gente el mensaje que usted y yo tenemos el que estamos llevando ahora en invasión es un mensaje que sacia pero hay gente que dice no yo estoy muy ocupado no puedo hacer o que haga otro que vaya que esté más desocupado que sea más vago y que se dedique solo a la iglesia no tiene idea de lo que es tener compasión por las personas y tener ese don del cielo operando en su propia vida comenzó a enseñarles y no solo eso sino que en ese mismo pasaje dice y eligió a 12 discípulos y los estableció y los estableció como apóstoles porque el dijo están desamparadas y dispersas el que no tiene compasión dice esa manga de pecadores olor a alcohol olor a droga olor a sexo ilícito por allá que se pierdan que no se pierdan ojalá alguno lo salve y si vienen a verme los veo con 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 cierta soberbia por el perfume mío no se parece al olor feo que él tiene pero yo no compré ese perfume el precio es demasiado caro fue la sangre de Cristo para que se tenga perfume de santidad sobre mí amén ahora el peligro es que cuando uno no tiene compasión por la gente corre peligro de empezar a tener más compasión por él mismo que por los demás cuenta la palabra que Jesús le estaba contando a sus discípulos que él decidió entregarse por amor para que lo azoten y lo crucifiquen y muera para salvarnos a nosotros entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca y eso le significó a Pedro el peor tirón de orejas de su vida el propio Jesús le dijo Satanás apartate delante mío ¿por qué? si no tenía mala intención él le dijo te amo tanto que me da pena que me que te vayas y dijo mira me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas del reino sino en las cosas de acá abajo en realidad Pedro tuvo compasión de Jesús pero más tuvo compasión de él mismo porque él era alguien que amaba si él le contaba mira ya hay un fulano que va a entregar su vida por el ay que pena aquel pero él le dijo no, no lo hagas a mí me va a doler mucho que lo hagas cuando la gente no tiene verdadera compasión por los demás empieza a tener compasión por sí mismo él tuvo un error en la visión él no vio el plan de Dios él vio solamente lo que había en su corazón pero él le dijo una frase ofensiva a Jesús ten compasión de ti mismo y Jesús estalló en ese momento porque la peor tentación que el diablo usaba contra él era que él tenga compasión de sí mismo él se habrá acordado cuando estaba en Getseman y Señor si puedes pasa de mí esta copa ten compasión de mí y por ahí decía Señor no voy a tener compasión de mí mismo no se haga mi voluntad sino la tuya las personas que se alejan del primer amor comienzan a deslizarse en la tibieza y empiezan a tener compasión de sí mismas así que vas a salir a invasión vas a salir a la calle vas a estar trabajando para Dios y quien trabaja para vos yo no voy a hacer eso porque quien va a ocuparse de mis cosas quien me va a atender a mí quien me va a mimar a mí seguí teniendo compasión de vos mismo y vas a descubrir lo que quiere decir el que quiera hallar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí este la hallará sabe una cosa no pierdas nunca la compasión cuando perdemos la búsqueda de la santidad y creemos que llegamos y cuando empezamos a perder compasión por las personas entonces nos estamos despegando del primer amor y nos estamos acercando a la tibieza la compasión se ve en la cosa de todos los días la compasión se ve cuando alguien te molesta fuera de hora para pedirte un pedazo de pan ay me molesta esta gente siempre a la hora de comer viene y me molesta es que para él también es la hora de comer compasión no toma toma esta bolsa no estás necesitado pero eso no te hace menos persona te voy a honrar te voy a compartir algo y te lo voy a entregar en una una bandejita de cartón te lo voy a presentar y con una sonrisa te voy a honrar como persona pero este es un drogadicto que anda perdiendo todo porque aunque la culpa sea de él no tenés por qué juzgar si vas a acusarlo o no esa tarea es de Dios no nuestra solo compasión solo compasión por las personas lo siguiente que perdemos cuando nos alejamos del primer amor es la humildad ¿sabe una cosa? mira él y dice yo soy rico y me he enriquecido de todas las cosas y Dios dice no eres rico eres desventurado pobre ciego desnudo no eres rico no estás viendo la verdadera riqueza no estás entendiendo la verdadera riqueza ¿saben? dice Isaías 57 versículo 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad cuyo nombre es el santo yo habito en la altura él es el altísimo y la santidad él fue el sactado hasta lo sumo allá vive y con el quebrantado y humilde de corazón si usted quiere estar cerca de Dios y vivir en el primer amor nunca se enorgullezca porque ese olor no entra en la presencia de Dios ese perfume diabólico de autosuficiencia y de orgullo es ofensivo en el mundo espiritual huele mal entonces tenemos que descubrir como hacer dicen romanos 12 unánimes entre vosotros la relación entre los hijos de Dios como vamos a vivir la relación unánimes entre vosotros no altivos sino asociándose con los humildes no sean sabios en su propia opinión no sólo uniéndonos sin altivez unánimes sin ser altivos unánimes sin ser altivos y asociándonos con los humildes no te juntes con los soberbios no hagas amistad con los agrandados sabes una cosa cuando hay un agrandado así que llama la atención y brilla y habla y busca atención y usa zapatos raros y anteojos grandotes y se ponen esa actitud va juntando a los carnales que hay en el lugar pero los que tienen el primer amor y tienen el corazón de Dios se asocian con los humildes se asocian con los que tienen un corazón tierno con Dios y saben que nada de lo que tienen es por su propio mérito sino por los méritos de Jesús colgado en una cruz dando la vida por nosotros a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas wow sonaron los empresarios no, no, no los ricos de este siglo son los que tienen los ojos para ver las cosas que quieren acá quiero pareja quiero pareja no quiero estar solo quiero pareja bueno le dio pareja listo ahora estoy no necesito otra cosa ricos de este siglo no sabe si le sirve para la eternidad o no pero estaba resolviendo las cosas de acá abajo me importa la plata me importa que me vean me importa mi mi este nombre que sea mi dile que no sean altivos aleluya escuche lo que dice de Euteronomio 8 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos o sea para que te portes bien no suceda que comas por la bendición y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre dice que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza no hagas eso sino acuérdate de Jehová tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas porque es la confirmación de un pacto el está diciendo cuando tengas todo y veas todas las cosas que no tenías nunca te olvides de donde saliste nunca te olvides donde metió la mano Dios para tomar la tuya y sacarte de donde estabas nunca te olvides que no fue tu mérito ni tu fuerza sino que el Señor en la cruz se hizo pobre para que usted se haga rico con la pobreza de Él en la cruz y entonces que nunca se te suba al corazón y al orgullo que te vaya bien que esté bien que vos estés sano y el otro pobre está enfermo que vos estés contento y el otro está presionado por la depresión o por los vicios o que el otro está en la miseria y lo mires desde arriba Dios dice parate al lado arrodillate al lado de Él y de igual a igual soltalo que Dios te dio para que Él también esté en bendición hay un una lección que Dios nos da para no perder la humildad y para no deslizarnos del primer amor hacia la tibieza dice en Lucas 17 7 ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa no le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú así también vosotros cuando hayas hecho todo lo que os ha dicho lo que ha sido ordenado siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos ¿saben? esta es una lección que nos enseña a mantener la humildad Él dice cuando el siervo viene del campo de hacer su tarea y llega a la casa el amo no le dice Él no viene callado la boca y se sienta y va a la cocina y se sirve no primero lo atiende al amo le dice ¿cenaste amo? no le sirve la comida lo atiende se acomoda bien la ropa lo atiende y cuando Él comió y bebió recién se sienta Él a comer y a disfrutar su cena así ustedes cuando hagan lo que se les ordenó digan simplemente siervos inútiles somos porque hicimos solo lo que se nos mandó a hacer ¿sabe lo que está diciendo? que cada vez que usted tiene una victoria primero sírvale la cena a Él y después disfrútela a usted cada vez que nosotros tenemos un evento y el Forever se llenó o hicimos un evento allá con gloria milagros en el portal oramos por alguien y se sanó aquí antes que ninguna otra cosa yo le digo Señor esto que pasó no es mío es tuyo yo te doy la gloria por lo que hiciste ayer la caravana las victorias Señor la gloria es tuya no fuimos nosotros yo no tengo nada que ver con esto estabas orando por una casa y querías esa y no te daba y aquella te gusta más menos te va a dar y cuando fuiste compraste la otra no te paraste a decir que casa que me compré Señor me arrodillo en esa casa y digo Señor esto no es mío vos lo trajiste vos me la regalaste por tu amor y por tu misericordia yo te honro a vos y te bendigo y declaro yo no tengo nada que ver y una vez que hiciste esto te parás y decir wow que buena casa que tengo para mi familia y ahí te sentás a cenar lo que ya le entregaste la gloria a Él porque sabes que vino de Él haga eso siempre y usted nunca se va a deslizar hacia el orgullo en nada Dios lo puede usar vas a resucitar muertos vas a tener empresas enormes vas a hacer lo que sea pero en todo le vas a dar gloria a Dios y vas a mantenerte libre para no perder el primer amor ahora la cuarta y última actitud o cosa que te indica si te estás alejando del primer amor camino a la tibieza y es lo que te mantiene en el primer amor como las demás cosas es nunca pierdas tu virginidad y aún se soné tengo cinco hijos nunca pierdas tu virginidad espiritual dice la palabra en segunda Corintios porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo yo los quiero presentar como una virgen pero ustedes fueron engañados por la serpiente con el mismo engaño que le hizo a Eva ¿cuál fue el engaño? lo que Dios les dio y les dijo está bueno pero hay algo más que ustedes no vieron por su propia cuenta ustedes pueden dar unos pasos más allá si mordes esa manzana vas a conocer el bien y el mal sonó lindo lo que no le dijo es lo que te va a pasar es que vas a perder la pureza que te hace falta para mantenerte adentro del reino ¿saben? una de las cosas que nos duele descubrir cuando descubrimos a Dios cuando conocimos a Dios a mí esta fue mi experiencia y creo que le pasa a muchos conocí a Dios y dije Dios es real es bueno me ama es perfecto es fiel no me va a dejar nunca la vida es maravillosa y me metí a la iglesia pensando que todos eran como Él más adelante por razos de por medio descubrí que Dios es perfecto pero que su iglesia es imperfecta y que vamos a ser perfectos cuando entremos al cielo donde se va a completar la perfección que estamos logrando con el esfuerzo aquí abajo y con la gracia de Dios entonces cuando descubro que hay personas imperfectas empiezo a entender que no necesito morder la fruta que Eva quiere que Satanás quiere que muerda como si fuera Eva ¿por qué? porque yo confié en las personas y las personas me fallaron en la iglesia ahora no confío más en nadie yo era líder y dos o tres discípulos después que yo le enseñé todo se agrandaron se borraron y ahora ellos están haciendo de la suya con todo lo que yo les di me fallaron me hicieron no a vos no te hicieron nada porque vos sembraste para Dios y de parte de Dios si se lo hicieron se lo hicieron a él segundo uno cambia y dice ahora sí a mí ya no me lo vuelven a hacer Dios dice hijo estás mordiendo la fruta y estás creyendo que ahora usar métodos terrenales de desconfiar en la gente te va a ayudar y sabes una cosa Dios me enseñó porque yo les dije señor si sigo confiando en la gente y le sigo dando generosamente sea quien sea me van a tomar el pelo otra vez me dijo sí de eso se trata que te tomen si quieren pero no pierdas la frescura de la virginidad de ser como cuando recién creíste porque si no vas a empezar a desconfiar de mí también y vas a creer que así como hay algunos tramposos en la iglesia también hay tramposos en el cielo o que yo no soy totalmente santo mantenete virgen en tu fe diciendo mi Dios es absolutamente perfecto y aunque me encuentre con alguna cizaña en el camino la semilla que él siembra es buena y la iglesia está llena de gente impecable que pelea y trata de hacer las cosas y no son perfectos como yo no soy perfecto pero estamos peleando con todo para poder ser personas que caminan en fe no cambies tu corazón con Dios con la iglesia con la gente no cambies con Dios porque un día hiciste algo para Dios y en vez de aplaudirte te pegaron un rito no te vuelvas duro y frío porque perdiste tu virginidad decir Señor no fueron justos conmigo pero vos conocés mis obras yo lo hice para vos y si tengo que hacerlo el resto de mi vida lo voy a seguir haciendo aunque nada me aplauda aunque nadie me aplauda yo voy a ser tu voluntad y no voy a perder mi pureza no voy a perder mi confianza no voy a perder mi virginidad no me dejaré engañar por la carne ni por los malos consejeros ni por mi propio yo que me manda hacer cosas que Dios no me mandó cuando perdemos la pasión por crecer en santidad cuando perdemos la misericordia auténtica por las personas necesitadas cuando perdemos la humildad de que no tenemos nada y nos olvidamos de donde vinimos y cuando perdemos la virginidad espiritual y dejamos de ser como niños vamos en franco descenso hacia la tibieza pero cuando alguien se plantó y dijo Señor voy a seguir peleando contra mí mismo para crecer aunque sea un poquito más cada vez Señor yo te prometo Dios mío que voy a esforzarme para tener tu corazón y para mirar a los demás como vos me miraste a mí y tener misericordia Señor con todas mis fuerzas siempre te daré la gloria a ti antes que a nada cuando yo reciba algo y estaré ayudando y orando por aquellos que no tienen o por aquellos que por sus malas decisiones están en el barro yo también estiraré mi mano para sacarlo como vos lo hiciste sobre ellos Señor y por último quiero seguir siendo un niño espiritual y si me pasan por arriba lo lamento pero vos nunca me vas a pasar por arriba a mí y todo lo que siembre aquí en la tierra con corazón sincero va a ser justicia de Dios y yo cosecharé todo lo que sembré en bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque seguiré confiando en vos pase lo que pase yo quiero activar una bendición aquí ¿la quiere? Aleluya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está cierre sus ojos por favor sea honesto con usted mismo mira mira sus niveles de estos cuatro indicadores mida los niveles de estos cuatro indicadores estás decidiendo crecer en santidad estás decidiendo crecer en misericordia con las personas estás viviendo la plenitud y la humildad sabiendo que todo es de Dios y nada es tuyo será que el diablo te tentó para hacerte madurar y dejar de ser niño Señor perdónanos 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 Señor perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos Señor Aleluya si alguien necesita que Dios lo levante ahora con los ojos cerrados oiga a Dios y sea honesto no haga ruido no haga ruido aunque Dios le vaya a decir algo que no le guste no haga como los nenitos que no quieren irse lero 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 porque Dios no le hable para que nadie no le hable escúchelo a Dios haga silencio en su corazón y escúchelo y si usted dice Señor hay señales de que yo no estoy viviendo en el primer amor como el que conocí Señor que mi misericordia se perdió se perdió filo Señor que a veces creo que parte de lo que tengo lo hice yo Señor si he perdido mi inocencia contigo te pido que me perdones dígale con su boca quiero que me restaures necesito que me restaures al primer amor lo más lejos que hay de la tibieza es el primer amor lo más lejos de la tibieza es el primer amor ahora Señor bendigo a cada uno en el nombre de Jesucristo bendigo a cada uno en el nombre de Jesucristo ahora 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 ahí está 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 si usted siente que en algún momento usted perdió la plenitud de alguna de estas cuatro señales dígale Señor te pido que me ayudes te pido que me ayudes te pido que me ayudes hoy quiero recuperar con todo mi corazón la santidad completa pero no sólo la santidad sino mi carácter de buscar crecer en la pureza de seguir cada vez más cada vez más cada vez más cada vez más Señor si estaba por hacer invasión como una cosa rutinaria y no me hace lagrimear pensar en la salvación si yo no derramo lágrimas cuando alguien se salva por favor revisa Señor como está mi corazón en compasión regalame el don de la compasión por favor Señor si algunas de las cosas que vos me diste yo las consideré como que yo las conseguí te pido perdón Señor te pido perdón en el nombre de Jesucristo Señor y si algo me hizo cambiar mi actitud y volverme más maduro y perder la inocencia de no conocer el bien y el mal yo te pido que me ayudes Señor a recuperar mi inocencia de niño en el nombre de Jesús aunque parezca imposible el hombre para Dios no hay nada que sea imposible Aleluya el Señor está extendiendo su mano para sostenerte y levantarte y te dice yo prometí que quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y pondré un corazón de carne Dios te está dando un corazón tierno ahora y te dice hija no tengas compasión de ti porque eso te hace bajar la cabeza eso te mantiene herida te mantiene sangrando no tengas compasión de ti tenés compasión de los demás y el que amas va a tener compasión de ti y va a ser un milagro con tu vida Señor nos presentamos delante tuyo Espíritu Santo para pedirte que nos vuelvas cada vez más santos que nos vuelvas cada vez más compasivos que nos vuelvas humildes y que sepamos que todo procesa de ti que no nos olvidamos nunca de donde nos sacaste y te pido Señor que nos devuelvas la virginidad espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos en el nombre de Jesús Padre yo declaro que desde el trono de misericordia se suelta un río de la gracia de Dios que perdona nuestras faltas y nuestros pecados y nos empieza a soltar poder sobrenatural para vencer lo que nos falta y para vivir el resto de nuestra vida creciendo en estatura de santidad oro Señor para que pongas en nosotros tu corazón y podamos ver a las personas aunque sean malas poder verlas con misericordia para ser alcanzadas te pido Señor que traigas en nosotros la humildad Señor porque quiero habitar contigo no quiero vivir cerca de ti Señor y al altivo lo miras de lejos pero habitas con el humilde quiero ser de los que viven en tu presencia Señor hoy entiendo que a los orgullosos no los dejas entrar a tu habitación los orgullosos no pueden sentir la presencia de Dios pero los que son humildes viven a la diestra de Dios disfrutando del gozo del cielo Señor si mordimos la fruta prohibida y empezamos a juzgar nosotros las cosas nos arrepentimos te pedimos perdón por la gracia de Jesucristo y te pido devuélveme la inocencia devuélveme la pureza devuélveme Señor para que yo vuelva a ser el que fui al principio cuando reciente conocí Señor sé que el espíritu de restauración está viniendo el espíritu de restitución está viniendo reciba ahora la restitución de su vida espiritual de su comunión de su fuerza nueva con Dios en el nombre de Jesús de Nazaret tócalos 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 yo declaro una activación sobrenatural en el nombre de Jesús bendigo a los conectados y desato lo mismo a los que están viendo esto por video declaro que escuchaste esto en el momento exacto para ser ministrado y bendecido en este mismo momento en que estás viendo esto el poder de Dios desciende sobre ti y empieza a sanar y a restaurar tu corazón y a restaurar tu relación con el cielo Señor no seremos desventurados ni pobres ni ciegos ni desnudos sino que seremos personas llenas del primer amor y que nunca van a permitir que nos desviemos a la tibieza en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que son encendidos en fuego y la llama del altar no se apagará lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén amén Amén.